Jared Ganser, representante legal internacional de Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, presentó un informe tras el juicio contra los opositores. Conspiración para cometer menoscaba a integridad nacional, nadie sabe lo que significa integridad nacional, pero antes de considerar si un delito fue cometido, es importante destacar que el delito no existe, no es un delito que es válido bajo el marco internacional. La mayoría de las pruebas fueron declaraciones individuales, también como una participación en el grupo de WhatsApp. No presentaron pruebas actuales durante el juicio. Si hubiera mensajes que indicaron delitos, tendrían que presentar los mensajes con facturas, explicaciones como son crímenes o delitos bajo el marco internacional o bajo el marco nicaragüense para demostrar que también hubo una conspiración. Pero muy claramente no hicieron eso, obviamente. Juntamente las esposas de los ahora condenados alegaron la inocencia de los opositores. Los pocos minutos que él tuvo para decir de su inocencia. Él dijo, estoy muy honrado de estar con estos nicaragüenses en este lugar. Agradezco mucho a mi defensa y a la defensa colectiva por su trabajo. En este momento sé que hay muchas cosas en que pensar. Hace 51 años tuve el regalo de la vida. He tenido una vida correcta. Mi hoja de vida demuestra que he procedido correctamente y he buscado dar respuesta a los problemas de mi país. He negociado a favor de mi país y eso me da tranquilidad. Quiero que todo esto quede documentado, que pueda, que quede escrito lo que está sucediendo para que mi hija y el resto de generaciones venideras sepan lo que realmente está sucediendo en Nicaragua para que puedan entender lo que ha pasado. Soy inocente. Solo Dios, mi país, Nicaragua, me pueden juzgar. La tranquilidad de saber que estamos utilizando nuestros derechos y los mecanismos disponibles para defender la vida de nuestros esposos y la de los demás presos políticos. Entonces, quiero dejar ese mensaje, ¿no?, que es nuestro sentido. O sea, a pesar de que pareciera ser que no hay mucho avance, nosotras estamos haciendo uso de nuestros derechos y de cualquier posibilidad que tengamos para poder liberar a las personas presas políticas en Nicaragua. Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga fueron capturados el pasado 8 de junio del 2021 y fueron condenados recientemente, junto a José Palé y José Adán Aguerri, a 13 años de cárcel. Tamara Dávila y Violeta Chamorro también fueron condenadas a 8 años y en el caso de Arturo Cruz, su condena es de 9 años. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.